Ya saben ustedes que en esta sección nos gusta hacer visibles a las personas que perteneciendo a la adultez mayor siguen construyendo nuestro país. Sin embargo, hoy estamos con un muy joven adulto mayor, aunque suene paradójico, porque es un hombre que apenas acaba de llegar a la sexta década. Le comentaba antes de empezar esta conversación que lo estaba yo ahí como casando, a ver cuándo ya tenía la edad para poder entrar en nuestro programa. Es un honor para mí y mi agradecimiento a nombre de todo el equipo, Mario Iván Martínez, que nos recibas en tu casa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Cantas, actúas, compones, escribes. ¿Cómo te sientes? Considero a todas luces un privilegio el llegar a una etapa en donde ya no tienes que hacer concesiones, que vives de tu trabajo, de lo que te alimenta el espíritu, el alma creativa, cualquiera que ésta sea. Mi madre fue muy certera al exhortarme siempre a crear, a propiciar tu oficio precisamente para ir gestando, lo decía ella, una industria en donde tú puedas canalizar tus inquietudes y no esperarte a que suene el teléfono. Y esto ha sucedido afortunadamente en diversas disciplinas. Por un lado, la parte medular de mi desempeño profesional en los últimos 25 años ha sido brindar dignidad, diversidad, también gusto a la oferta infantil de México en diversas formas, a través de audiolibros, de puestas en escena, ahora ya con algunos textos, para que puedas canalizar tus inquietudes y decirle a los productores, miren, esto es lo que me gusta y esto es lo que creo que puedo hacer. Y además, ¿te estás dirigiendo a un público que no a todos los actores ni a todos los productores les interesa? Que es el público infantil. Desafortunadamente, yo he escuchado a mis propios compañeros decir, ¿no tienes trabajo? Cocínate un infantilito, mira en dos patadas con una jerga, un castillito, las papás no tienen dónde llevar. O decir, cuando que tendría que ser al revés. Tendría que ser lo más concienzudamente preparado, producido, para darle a nuestros niños, sembrar en ellos el interés por la buena música, el buen teatro. Bueno, afortunadamente yo me he dedicado a esto sobre todo por gusto. Yo recuerdo a mi mamá con la lectura, me decía, estoy leyendo ahorita el cuento de un príncipe, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta y ya conoció a un rey y a un farolero. Y ya llegó a la tierra y hay un zorro que necesita un amigo, pero ya conoció ahora a una serpiente. Y luego, ah, pues cuando lo acabe te lo presto con mucho gusto. Hay un área de tu voz, de tu canto, de tus interpretaciones, hay por ahí discos grabados. Entonces, cuéntame de esa época y de esa música, ¿de qué se trata? Cuando me preguntaban qué vas a hacer de grande, yo volteaba a ver a quién estaban preguntando, porque pues para mí nunca había existido otra opción, ¿no? De pronto entro a la capilla del colegio de Dover en Kent y escucho a las voces sin polifonía en un motete de palestrina, estos de los grandes compositores de la polifonía renacentista. Y trataba de discernir dónde estaban los instrumentos. Pues no había instrumentos más allá de la voz. Todo era a capela y en una polifonía esplendorosa. Yo dije, yo quiero ser parte de esta magia, ¿no? Me pusieron a prueba al principio y tomé clases también de piano para ir afinando el oído, etcétera, clases de solfeo, etcétera, y entré al coro del colegio. De regreso en México, la necesidad de continuar, dar continuidad a esta experiencia en ensambles corales, me empujó a entrar a un coro grande que se llama Convivium Musicum, que dirigía la maestra Erika Kubashek. Era directora del Convivium Musicum y ahí estuve durante cinco años. Pero luego nació también nuestro interés y necesidad de hacer música más de cámara. Fundamos un ensamble que se llamó Ars Nova para hacer música medieval, renacentista, música colonial mexicana de los siglos XVI y XVII, piezas en náhuatl de los primeros compositores indígenas. Y así grabamos tres discos con el grupo Ars Nova. Desapareció ese grupo y después se fundó Armónicus IV, es el ensamble con el cual canto actualmente, donde abordamos no solamente la música de la polifonía renacentista y medieval, sino también música polifónica contemporánea, muy interesante, como lo que hace el maestro Arbo Part. Y esa es una actividad que, como dije al inicio, es alimento del alma, del espíritu. La música, el teatro, el teatro infantil, pues muchísimas veces encuentran cabida en un solo proyecto. De pronto viene comedia musical, vienen personajes como Alván Zaza en la jaula de las locas, que son irrenunciables, que tienes que abrazar, pero que te retan como actor, como músico, como cantante, como bailarín. O el trabajo que he venido realizando desde hace 20 años con las orquestas. La Orquesta Sinfónica Nacional específicamente me ha reclutado como productor y narrador de sus conciertos didácticos. Que comenzara el maestro Enrique Arturo Dimeca a finales de los años 90, en un afán muy loable por ir gestando nuevas generaciones de melómanos. Y estaba que no cabía de contento, y de inmediato se puso a tomar clases de violín. ¿Qué hiciste durante la pandemia? Concreté un proyecto alrededor de la obra de Van Gogh, Dramaturgia para tres actores, que estrenamos en los teatros helénico y libanés, pero naturalmente con la pandemia tuvimos que cancelar las temporadas. Pero también tenía la necesidad de publicar estas obras. Me acerqué a Penguin Random House, ya que ellos me habían invitado a ponerle voz a varios de sus audiolibros. Sí, me invitaron a hacerlo, pero que esta, sugirieron que esta se viera complementada con una biografía del pintor, salpicada de mis anécdotas vividas en Europa durante el mes que estuve allá, a pisar los lugares donde Vincent estuvo, donde conoció el color en el sur de Francia, en Arlés. Me retraté en diversos espacios. Tuve una experiencia muy inolvidable. Cuando Van Gogh se cercena a la oreja, ya culmina su estancia en Arlés, en donde ya era persona non grata. Los síndicos de la ciudad firman una petición desterrando a Vincent de la ciudad, de Arlés. Pero estaba yo justo en Arlés, terminando la jornada, caracterizado de Vincent. Iba entrando una señora mayor. Alza la mirada y se encuentra conmigo, caracterizado de Van Gogh. Vanza, perdónanos. No supimos comprenderte. Y el dueño de la tienda se hace un silencio. Dice, el abuelo de esta señora es uno de los síndicos que firmó para correr a Vincent de esta ciudad. Y eso se quedó. Para ella ya tú no eras un actor disfrazado de Van Gogh. Era Van Gogh mismo que regresaba a reclamarle a su familia. Cuando siento una necesidad de religión, salgo y pinto las estrellas. Me gusta tanto pintar de noche. Y así concreté la biografía. Pero también me pidieron un libro para niños sobre Van Gogh. De esta manera dimos a luz a un texto que se llama De nidos, estrellas y girasoles, el niño Vincent Van Gogh. Y recibo una llamada de Penguin Random House. Está sentado porque la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ha elegido a tu libro como mejor libro infantil del año 2021. Entonces me dije, no, pues yo escribo otro. Y entonces dimos a luz a, de niñas, disfraces y un soneto, la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran décima musa. En el caso de la música de Cricri, ¿qué estás haciendo? Bueno, imagínate ser cuentacuentos y de pronto suena el teléfono y es el hijo de Cricri. Tiburcio Gabilondo, presidente de Gapsol, la editora que fundara Don Pancho en Vida para la protección de sus derechos, para invitarte a formar parte de los festejos alrededor del centenario del natalicio del cantautor de Orizaba. Y entonces entro en contacto con Tiburcio y naturalmente me entusiasma montar un espectáculo alrededor de su obra, pero él me exhorta a hacerlo en el esquema que seguía Don Pancho en su programa en la W. Si te decía, las abuelitas no son damas, damas viejas, sino muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Y yo también comencé por extasiarme ante las anécdotas y el tesoro del armario de mi abuela. Un enorme ropero que no solo contenía ropa antigua, sino mil chucherías encantadoras. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropa. Ah, entonces la canción tiene mucho más pertinencia al ser precedida por un texto así de luminoso, así de poético. Y a eso le apostamos, a que nuestros discos, a que las producciones teatrales echaran mano de todos estos textos magníficos que él creó para su tiempo en la W. ¿Con qué cierras este 2022? Estoy por publicar un libro muy personal sobre mi infancia como niño actor, que se llama Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano, anécdotas de mi infancia, mis inicios en la radio cuando comencé haciendo radionovelas desde los siete años, mis primeros pasos en el teatro con la Compañía Nacional de Teatro en una producción de Pedro y el Lobo, mi relación con mis padres, mis abuelos. Y pues el título viene de una anécdota cuando pues era niño, era muy rubio, iba con mi abuelita, se acerca a una señora muy encopetada, y se me queda viendo y le dice a mi abuelita, bueno, se conoce que el niño es hijo de alemán, no señora de chihuahuense, ah bueno, es güerito de rancho entonces, sí señora chula, ¿qué le va a hacer? Decía Van Gogh, los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar, así que pues a seguir navegando.